¡Hola mis amores! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien el día de hoy porque os vengo con un vídeo extra que no os esperabais y yo tampoco porque está siendo como súper... porque está siendo como súper improvisado ya que no esperaba que iba a llegar tan pronto y es que hoy... bueno, aparte que me veis en un fondo un poco distinto estoy en el salón, estoy en otra zona distinta ¿Por qué? Pues porque al final, sabéis que yo antes grababa en la habitación que ahora ya es de Chloe, que ya hemos pues... bueno, lo habéis visto en el vídeo anterior que ya la hemos pintado, ya la hemos preparado como para ella Estas estanterías han venido al salón, el fondo de ahí atrás me gusta, pero al final como es tanto el de los vlogs, pues quería que fuese un poquito distinto el de vídeos así normales en plan a cámara yo hablando, así que bueno estamos probando, no sé si os gusta este fondo ¿Qué os parece? ¿Qué me decís? Tengo que ir probando nuevas localizaciones al fin y al cabo pero bueno, lo importante es que haya buena luz, que me veáis bien Deciros que estoy súper ilusionada porque en el vídeo de hoy os traigo un vídeo, es en colaboración con Sim, pero no es un vídeo patrocinado por Sim Estas son cositas que me han mandado porque sabían que me hacía falta para el tema de maternidad, de Chloe, de bueno cosas que voy a necesitar, que bueno, la verdad que no me acuerdo muy bien que he pedido pero aquí me ha llegado el panetito creo que está, bueno, no sé si está todo porque mira, he hecho este pequeño agujerito para ver qué era, lo que yo pensaba y poder hacer el unboxing con vosotros porque quería que fuese un vídeo como más unboxing, más hablado, como al final no es de probarme cosas, pues para ir enseñando las cositas y ir viéndolas juntos Amores, empezamos fuerte, vale tema lactancia materna, yo pues quería un extractor de leche al final quiero dar lactancia materna pero sí que me gustaría hacerme un banco de leche para pues, si en algún momento pues le tiene que dar Oscar o lo que sea en Vivi pues tener, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a ver precios de los de los extractores eléctricos de leche y yo no sabía que eran tan caros y muchísimas de vosotras me recomendasteis este, además me salió por TikTok en un montón de sitios ahí lo veis bien que es este de aquí hay dos versiones de este modelo que viene el individual que cuesta, creo que son 20 euros y el doble que es este de aquí que cuesta 38 yo lo he cogido doble porque digo, mira así tenemos dos y os prometo que si os metéis las reseñas son súper positivas que son bueno, que es maravilloso que es buenísimo que va súper bien por este precio o sea, yo he visto que el resto o sea, uno solo costaba doscientos y pico euros o, bueno, no sé me ha parecido parecía bastante bastante carete, la verdad así que bueno vamos a hacer el unboxing vamos a ver cómo vienen cómo es porque yo esto es ay qué curiosidad me da todo esto Dios mío porque claro yo nunca he usado esto como es obvio vale, aquí vienen los dos en la cajita a ver si hay algo más por debajo vale, aquí están las instrucciones y los cargadores de esto, amores no creo que os pueda dar una reseña mía particular hasta que pues no lo empiece a usar cuando Chloe esté aquí pero bueno os puedo dar mis primeras impresiones y todo esto bueno, aquí vienen las instrucciones que explicarán bueno, que hay que cargarlo cómo funciona cómo todo está en inglés vale ah, te explica muy bien cómo ponerlo cómo todo están las dos bichas aquí cotillándolo vale vamos a abrir este de aquí deciros que había otros modelos que eran como más planitos vale, pero esos no tenían tantas reviews positivas y me he querido basar en los que conozco por así decirlo que han al lado tan tan bien y bueno es este de aquí viene con esto pues que supongo que sea el motor lo que funcione lo que sea y pues lo que va aquí en el pecho entonces esto voy a colocarlo para ver cómo queda hombre, notarse se nota obviamente o sea me refiero se nota que llevas ahí o sea, algo puesto y ocupa un espacio extra en pues en la ropa que llevemos pero bueno esto al final yo tampoco lo quiero como para usarlo por ahí por la calle sino pues para poder usarlo en casa pero tener las manos libres por si estoy haciendo cualquier otra cosa entonces poder llevarlo puesto mientras hago otras cosas deciros que es que no sé qué cosas tener en cuenta pues para poder haceros una review es de 24 milímetros aquí pone de silicona supongo que esto se puede extraer y lavar aquí se recolecta toda la leche vale supongo que se quedará aquí entonces pues luego quitamos esto y cluc y lo ponemos pues donde lo vayamos a recolectar y esto pues que se puede lavar se puede sacar para lavar bien y la verdad que es pues una silicona bastante blandita madre mía a mí esto me da un poco de miedo o sea el tema a ver tengo muchas ganas de dar lactancia pero ahora mismo lo pienso y me da un poco de miedo en el sentido de que ahora durante el embarazo tengo lo que es el pecho tan 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 sensible que nada me puede rozar nada me puede tocar nada tal que digo ostras es que claro si esto sigue así en el embarazo o sea cuando dé a luz me va a doler muchísimo tanto esto como pues lo que es dar el pecho como tal pero bueno que es la sensación que me da como que o sea me da un poquito de miedo no sé pero bueno que al final voy a intentar asesorarme lo mejor posible por asesoras de lactancia y profesionales que me puedan ayudar en el tema porque ya os digo que mi intención es darla y me hace mucha ilusión así que nada oye super guay la verdad me parece que está a muy buen precio y además también como no sabes al final si te va a ir bien o si no o si lo que sea el tema de sacar de leche pues creo que invertir ya os digo yo he cogido el doble pero si queréis cogeros el individual que son 20 euros y no es lo mismo invertir 20 euros a invertir 200 así que nada ya os digo os voy a dejar todos los links en la cajita de descripción y ahí así queda por ejemplo si llevas un top deportivo o algo de tirantes vale sigamos a ver que tenemos por aquí ay esto ay esto era las bajeras vale pedí bajeras para la minicuna no sé exactamente ahora que las vamos a ver y os cuento porque yo vi que eran ovaladas y como ya habéis visto que mi minicuna es ovalada dije buah pues esta seguro que le van genial aparte me encantaban los colores y de precio estaba súper súper bien así que ahora os cuento a ver o sea claro aquí pone las medidas en inches ah mira aquí pone que es apto para todo ese tipo de cunas tanto ovaladas rectangulares que es como forma reloj de arena vamos a ver vienen así enrolladitas voy a sacar una como por ejemplo es esta de aquí ay creo que va a ser perfecta amores es perfecta porque es chiquitita creo que esto también sirve para la la bajera de la como se dice del del capazo del bebé mirad o sea es ajustable por todo entonces claro se ajusta tanto si es ovalada como si es rectangular como lo que sea y y hoy está o sea está súper guay mirad el estampado es precioso y al final creo que está guay porque para bueno aquí viene un poquito deshilachado vale pero bueno eso se corta y ya está al final pues con los bebés yo creo que tema bajeras y todo esto hay que estar preparados como para cambiar bastantes así que bueno tener varias yo creo que ayuda a eso a tener pues como otra siempre lista por si en alguna ocasión nos toca cambiar rápidamente y nada el resto de de estampados os los voy a enseñar no quiero desplegarlo mucho este es así como de florecita es también blanco y este tiene así como florecita rositas hojas y todo esto muy bonito la verdad este otro de aquí es precioso me encanta o sea creo que este es mi favorito por ahora y este otro también es precioso a ver mirad que bonito super chulos amores me ha gustado mucho la verdad así que lo veo una buena opción ya os digo para tener también para la cuna y para el capazo es que esto también vale esta es una de las cosas que más ilusión me hacía o sea no sé cuántos meses llevo con esto en la lista en el carrito de la compra desde que lo vi es que yo creo que lo vi incluso antes de quedarme embarazada vale os explico esta es la bolsa de maternidad o sea la bolsa para el hospital me encanta porque es un tono así crudito y lleva los detalles así como de olivo bueno de limones no sé es como olivo ¿no? sí es como olivo y es una pasada es súper grande o sea yo necesito realmente dos bolsas así que me faltaría comprar otra porque es una para mí y otra para Chloe entonces bueno esta no sé si será para mí o para Chloe pero bueno para una de las dos y es súper guay o sea es de estas que es que esto yo creo que puede servir luego también para el carrito o sea es bastante grande si necesitamos llevar como muchas cosas en el carrito creo que también puede servir y bueno y luego ya no solamente para el hospital sino para cualquier viaje o cosa que necesites llevar algo extra pues la verdad que me parece súper bonita y es que esta colección en concreto me encanta porque hay muchas cosas de esta colección en Shane además de que son súper baratas están súper bien y ya os digo que me encantan por dentro a ver tiene varios bolsillos internos por aquí tiene uno más pequeñito aquí uno un poco más grande y luego por la parte trasera igual tiene ah no en la trasera tiene dos grandes dos bolsillos grandes sí para poder llevar las cosas bien organizadas jo que guay las dos asas para poder llevarlo a modo bolsa y luego el asa esta que es obviamente extensible y nos queda una mochila que podemos llevar o cruzada o colgada de un solo hombro me encanta me encanta es que no sé si costaba como 20 euros de verdad me parece que está súper súper bien ay me muero de amor ya os digo es que todas estas cositas son por favor mirad he cogido esta toallita de aquí que es un panda o sea es que me encantan las toallas que son de meter la cabeza porque tú claro yo ya he ayudado a bañar a algunas bebés esta cosita le pones encima le pones la capucha le arropas así y ya le tienes le tienes como modo burrito y con esta capuchita tan mona ahora bien os digo esto supuestamente es una toalla a ver puede que sea de microfibra a ver desde luego suave es súper suave pero lo veo casi más como una mantita o sea no sé si esto va a secar del todo bien no sé si es que no sé si vais a poder no vais a poder apreciar el tejido que os quiero decir pero si es más como o sea lo siento más como una manta ya os digo creo que es de microfibra entonces pues secará supongo pero sí que es verdad que me da la sensación que no es el típico tejido de este de toalla eso sí es monísima o sea que queréis que os diga yo que soy fan absoluta de los pandas ¿esto me lo puedo poner yo? me muero de amor me parece ideal ya os digo que tengáis en cuenta que el material pues no es de toalla toalla por lo menos no lo siento yo así sino que es más tipo microfibra manta o sea es que yo creo que las mantas que tengo aquí en casa del primar pues son muy parecidas de en cuanto a material ¡ay qué bonito! Dios me encanta vale esto lo cogí porque cuando ya decidimos ay se me cae el tirante que iba a tener la habitación de Chloe pues ya empezamos a ver como decoración del estilo y mirad vi este arcoiris que me parecía uy me parecía súper súper bonito porque es así como trenzado súper precioso y nada y pues lo podemos colgar de cualquier sitio de la habitación de la pared y yo creo que esto queda súper bonito me encanta o sea es muy pequeñín es simple la verdad que a lo mejor me esperaba un pelín más grande pero me flipa y me hace mucha ilusión empezar a tener decoración también para la habitación y es que son los tonos perfectamente que encajan con eso con la habitación el tono así como tierra coral que bonito esto veis vale esto es lo otro que os decía que era como la otra mochila de la misma colección esto también puede servir obviamente como otra bolsa del hospital de hecho a lo mejor puede servirme para en otra más pequeña porque a lo mejor no hace falta por ejemplo para Chloe que sus cositas son más pequeñas a lo mejor no hace falta llevar tanto o a lo mejor me caben todo en la misma bolsa no sé es que yo veo que hay gente que lleva como una bolsa para la mami y otra para el bebé pero bueno en fin esto es un bolso esto está ideado porque es un bolsito para el carro como veis o sea como ya os he enseñado en otro vlog tengo otro que me han mandado que me parece precioso y la verdad que de calidad y todo pues no obviamente no tiene nada que ver porque este no tiene refuerzo no está impermeabilizado ni nada o sea son son completamente distintos pero me hacía ilusión porque si ya os digo que lo tenía en la lista desde hace muchísimos meses y me hacía ilusión tenerlo pues a lo mejor yo que sé para otro momento o para llevar más cosas o sea al final es bolso de carro pero yo creo que cuando tienes un bebé necesitas como un montón de bolsos o de cosas para llevar todo lo que necesitas entonces para salir de viaje o lo que sea entonces bueno este como veis es el mismo diseño pero es en un tamaño más pequeñito o sea más estrecho más alto y viene con las tiras estas para engancharlo directamente al carro cosa que está súper súper bien luego esto lo puedes desenganchar de aquí y viene también pues con las asas para poder llevarlo a modo bolsito o sea este pensaba que iba a ser más grande o sea pensaba que iba a ser más ancho pero bueno viene con solo un bolsillito dentro ¿vale? en la parte delantera o trasera delantera ya os digo esto sinceramente como bolso de carro pues no va a ser mi opción principal ya os lo digo porque es más pequeño de lo que me esperaba y no tiene como la fuerza o la calidad por así decirlo como a ver está guay pero no sé lo veo como más plof lo veo más como para un bolsito para usar pues eso lo que necesites como un neceser grande pero la verdad que también está bastante guay y viene aquí con esta etiqueta a ver también os digo por el precio que tiene creo que costaba 10 euros pues seguimos a ver qué cositas hay sí dios ves es que ya se me había olvidado tengo la cabeza esto lo tenía también en mi lista desde hace un montonazo porque lo veo es que no sabéis la sensación de que las habitaciones de bebés hay muchas que son al final como casi todas tienen lo mismo y al final pues acabamos todas cayendo y comprando más de lo mismo ah bueno coge bien la forma pensaba que iba a estar muy deformado esto me encanta para ponerlo encima del cambiador y tener las cositas que más usas al lado o sea en la cómoda para el cambiador pues cerquita y no tener pues que estar yo que sé por ejemplo algunos pañales algunas pues las cremitas que más usas o lo que sea y además de súper fácil transporte porque esto te lo puedes llevar en cualquier momento y bueno para que lo veáis es bastante rígido vale es como un cestito así tejido por dentro tiene como la base bastante plana bastante dura o sea realmente es bastante rígido tiene que coger buena forma ya os digo porque viene así y luego nos viene esto de aquí que son los separadores que me gusta el hecho de que puedas o ponerlos o no como de mal me fundirá el cerebro que no soy capaz de saber espera 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 creo que ya creo que ya estoy fatal vale creo que va esto así vale este aquí este aquí vale vale uuuh dios mío la cabeza amores os prometo que mi cerebro no está funcionando correctamente esto lo colocaré mejor después pero vamos básicamente estas son las separaciones está como por la mitad estas de aquí y aquí hay como dos espacios más pequeñitos y aquí un espacio más grande ya os digo lo que me gusta es que se puede poner y quitar o sea realmente si tú quieres separación lo pones y si no lo quitas cosa que está muy bien y eso además es que yo creo que queda monísimo al lado del cambiador que al final también es como un elemento decorativo más sigamos ya no tiene que quedar mucho vale nos quedan dos cosas aaaah las bolsas esto es lo que pasa que aún me queda mazo claro bueno esto lo guardaré y ya está me he pedido ¿cuántas bolsas hay aquí? no lo sé pero hay muchísimas para la leche para ver el banco de leche a ver ya os digo que yo voy a intentarlo que todo esto no me digáis si no lo consigues ¿qué haces con ello? pues oye lo regalo lo dono cualquier cosa o sea esto al final hay alguien que lo va a necesitar vamos a sacar una y investigamos a ver un poquito como es son las típicas estas de la jirafita que se ve ahí la jirafa entonces yo supongo que esto se abre por aquí se ah claro hay que están estériles entonces se abre se rellena se cierra bien tiene ahí el dos tip tiene aquí para poner nombre volumen fecha y tiempo también está aquí como la cantidad es que no sé cómo enseñaros de leche que hay en cada sobre ¿veis? y pues ponéis también a qué hora lo hemos sacado la fecha y todo pues oye súper bien y así las vas congelando las vas teniendo preparadas por si se necesitan en algún momento esto al final es algo que eso a modo precavida pues para ir teniendo ya y ya por último ¿qué queda? ¿esto qué es? esto creo que es otra bajera vale ¿esto es otra bajera? sí es del mismo estilo ¿vale? o sea es me refiero de esas que llevan gomita por todo y esta sí que se nota la calidad a ver esta se nota la calidad que es bastante mejor porque obviamente esta venía individual y también era un poco más cara que las que venían en el pack de 4 y es en un tonito a ver si lo podéis ver que se enfoque vale es un tono base así como huevo roto crudo huevo roto crudo huevo crudo ¿cómo se llama este color? pero tira un poco amarillento es el típico base este que tira un poco amarillo que a ver no está mal para nada pero a mí particularmente no me gusta mucho el color que tira amarillo es como una tela de gasa de muselina así que oye está súper bien ya os digo el color me lo esperaba más tipo beige y esto es 100% algodón las otras no eran 100% algodón esta sí que es 100% algodón así que oye hasta aquí amores el vídeo unboxing review de todas estas cositas la verdad que estoy súper contenta y agradecida de que me las hayan querido mandar y la verdad que es muy guay que en Saint tengan cositas tan variadas de tantas cosas distintas y en concreto pues que también de tema maternidad bebé y todo esto pues tengan una variedad tan grande es que aún encima hay otras muchísimas cosas más que ya os digo que podéis entrar y en el apartado de bebé y maternidad pues es que hay muchísimas tenéis mi código de descuento vale que os voy a dejar por aquí en este vídeo este creo que es un código diferente al que me suelen dar espero que funcione porque últimamente ya sabéis que los códigos están funcionando un poquito raros pero yo bueno os lo dejo por aquí pues eso el otro mío normal es laurallanes o sea simple espero que funcionen alguno de ellos y si no pues si no pues lo siento un montón pero son los códigos que me dan ya sabéis que ahora están haciendo cosas raras con los códigos y no entiendo muy bien el qué no nos han explicado nosotros tampoco el funcionamiento la verdad así que nada amores espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos muy prontito en el próximo se avicina otro haul de Saint pero esta vez de ropa os mando un besazo enorme y hasta la próxima no entiendo no entiendo hasta la próxima no entiendo estaba hasta la próxima hola